Hoy no sé el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, Dios del Mato a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Ebares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé 22 años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso, no me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado En Taborca la cosecha Sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Traigo mil quinientas libras Salazar, traigo mil quinientas Tú sabes que soy derecho El dinero El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra estinita Ya está cerca la frontera Música Los tirrayan Y ya te va a duele Los que Javier Sobornaba Eran gringos Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Música Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Música Tenían que burlar los nigras Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron El olfato Música De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Música 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 Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Música Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Música Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes Música Música El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Música Yo lo quiero trabajando Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Música Excelente residencia Música Y un asero que brindar Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad hay todo Música Música Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Música Música Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta Música Música De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la que usa el chaca Música 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 Vamos pa' tener de a dos Vamos pa' tener de a dos Para no estar batallando Música Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Música Música Por ahí viene mi lujita Por ahí viene mi lujita Por ahí viene mi lujita Destinarías un celeste Música Música Que se amora de ser mío Que se amora de ser mío Aunque la vida me cueste Música 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 Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos La otra ya me está esperando Música 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 Primero unieron la junta Música Y pegaron la carreta Música Música Fueron a traer nopal Música Muy dure estaba la seca Las vacas en el corral Música 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 Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola y treinta a treinta plateado Cuando esta bancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tu ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Que era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para Bravo No digas que fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancú Ellos son mis enemigos Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Debajo de un gran ensino Siempre se ponía a pensar Casi no había cochecha Y daban gran al de llorar Como era un gallo de estampa La crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Velencian el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los daños El niño sabio volvió Todo un hombre se oye derecho A sus padres visitó En su avioncito blindado A la palma regresó A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino Y también a varias empresas Gracias a que el niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven Ayudar a la gente Ayudar a la gente ¡Gracias! 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 Eres perversa hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Venga ya me despido, mañana a la misa, ahora ya nos volverás a ver Música No eres hermosa, no eres perfumada rosa, ya dueña de mi, ya de Música No eres hermosa, no eres perfumada rosa, ya nacido para mí Música Acércate un pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así se va a ser Música Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Música Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres, no se consuelan, de ese pesar tan profundo Música Sus padres le aconsejaban, no sean de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Música Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Música Despedirse de nadie, un día cruzó la frontera Música Nomás pa' ver a que sabe, se casa con una buena Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Música Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo en grido Música Enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Música Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo Música Diganle a toda la gente, que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado Música De Sinaloa no dale, vengo cantando un corrido Música A un hombre muy respetado, por todo reconocido Música Jesús Montaño es su nombre, discarre el otro apellido Música Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Música Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Música Tenía muchos amigos, decínalo a tu sol Música Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedían Música La noticia dolió mucho, era un amigo especial Música Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Música A Dios padres y mis hijos, y también a mi mujer Música Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Música Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Música Vayan batazos muy largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo, a cantar de las palomas Música No se olviden sus amigos, de su montaña en Sonora Música 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 Solamente el río del cielo me lo quita, me gusta ver El amarte es chiquitito Tope en eso, tope en eso, que al lado me gusta ver Pero chiquitita, yo te dese, que los pasan a donde estén Pero mamacita, yo te dese, que el amarte me gusta ver Aunque me den de balazón Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Pero chiquitita, yo te dese, que los pasan a donde estén Pero mamacita, yo te dese, que los pasan a donde estén Aunque me den de balazón Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora, de hacerles un homenaje A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos Las palmas del compadeto, su caballo el sol no vino También su cuadra dorada, con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la gente jugador, con su caballo el sol no vino Nos vamos a la caitento, con su cuadro el vomitado También la cuadra charlino, con su yentana famado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Esa cuadra los amigos Conocida donde quiera, con su dieguas tan famosa La dama y la nopalera También con el tacubayo ¿Cómo han ganado carreras? La anciano y la campo dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra solo La Londra es su consentida Esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabucod Porque el tiempo es muy cortito Que ahí en la cuadra me viví Encontramos al Gancito Tampoco no se me olvida Me gusta andar por la sierra, me creen que los va a borrar Allá aprendí a hacer las cuentas, mamás contando costales Me gusta andar por la alarrera, me tiene las velas Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata, me llevo pa' el extranjero Es una sede de mi barra, con toni te llevo regal Él tiene a mí, me acompaña, ¿por qué se vendrá, amigo? Maestro en la pesta chica, además hoy tres cabidos Él sabe que en esta chapa, no es bueno hablar dormido Los amigos de mi padre Me al mirar y me respeta Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta presumir, tampoco me mire feo Ay, traigo un cuerno de chivo, no lo traigo adentro veo Adiós, tierra de solora, que si no lo hay durando De Sonora y Tamaulipa, de Cama, te estás creando Me quiere conocer, en cuares me ando paseando Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca, su honor, se vino Por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano Con una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Lejos su rancho y su esposa querida Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogales En su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta Y cortejo a la paso En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Con el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Del Pantera de Sonora Voy a cantar Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La mía la trae pescada En su chaleco antibalas Trae guardadas El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Y de todo se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros carros blindados El famoso bueno calma Y harto el de Cuyagá Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha salido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La R15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK 91 Y el famoso huerto al mar Y el famoso huerto al mar Y harto el de Cuyagá Son sus compadres del alma ¿Quién de ellos puede confiar? Y aunque ande revuelta el agua No seas sabido rajar Cuando comienza la noche La empiezo con un suspiro De pronto veo la mañana Y siempre ando bien a cero Con el ocho y un bucana Con eso siempre rebeba Siempre que ando en la mojada La ropa riendo el pecado La sola vida y mujeres De eso tiene llanador Y si le piden un pase Nunca le dicen que no A mi me dicen el ocho Los pasará no me gusta Por siempre la desprecié Los pasajos que yo le veo No Son chines que realicen Y échale pinche nene Todos tienen de lo bueno Porque le doy lo mejor Boca que no es rebajada Y que tiene buen sabor Que la piedra se arranca Son a la pava de un calor A mi me dicen el ocho Porque con eso es pensé Las costará no me gustan Los pasajos que yo le vendo Son kilos que realicen Son kilos que realicen Son malos que realicen Señores, no me avergüenza, haber nacido en un jacá. Yo vengo de la pobreza, nunca lo voy a negar. Sobreviví allá en la sierra, matando que otro animal. Aprendí a domar caballos, después a volar aviones. La navaja de los gallos, amarro como espolones. No se me pongan muy bravos, esto no es pa' que se enoje. Me gusta el aroma monte, por eso siembro y cosecho. Hay que ser inteligente, también caminar derecho. El negocio es arriesgante, hay que rifarse el pellejo. Tengo amigos descansando en diferentes estados. Algunos por el gobierno, otros se me adelantaron. La río más lo recomiendo, ándense con más cuidado. El hombre que trae guaraches, correa, hay que aprenderle. Nunca corté los papaches, si su color es muy verde. El hombre que es noble y manso, no se le pasen de tu estés. Ya cayó el sol en los pilos, donde la palma se mece. Adiós compa barbarino, donde quiera que se encuentre. Aquí tiene a sus amigos, téngalo siempre presente. Adiós compa barbarino, donde quiera que se encuentre. Adiós compa barbarino, donde quiera que se encuentre. Que el cinco es mi comandante, del caso estoy cinco tres. La carga llega a Reynosa, como a las cinco o las seis. Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez. Después yo le echo un cincuenta, me está parando un catorce. Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un doce. Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once. No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo. Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo. Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio. No existe seguridad, con las claves que tengo. Las claves que tenemos, todos las conocen bien. Y así a nadie detenemos, la clave del traficante. Ni nosotros la entendemos. Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien. Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien. Cuando seis ocho en la casa, siempre no está tan muy bien. El caso aquí terminó, de lucio, humor y mi llave. La ley no los atrapó, conocían muy bien las claves. A Dios le digo a X1, mi parcela es de Linares. A Dios le digo a X1, mi parcela es de Linares. Una palomita blanca, del piquito colorado. A Dios le digo a X1, mi parcela es de Linares. Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, le cantaba el palomito En las cumbres de un gallazo Más cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Y arriba a Tijuana Vuela, palomita, vuela Vuela por esas franeras Aquí lo estaré esperando Aunque el dolor se muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Currucú, currucú Que volviera sonidito Currucú, currucú Que volviera sonidito Currucú, currucú No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Currucú, currucú, currucú Como en la vida es una Humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando unos van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Si quieren ser mi amigo Mi mano se hace tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Tengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero allá, allá Qué bonita es mi tierra Pero allá, allá Qué bonita es su riqueza Pero allá, allá Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Están esperando cabrones Que están esperando cabrones Allá, allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Donde inicié mi labor Con el Chacás Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué bonita es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae pespada En su chaleco anti-balas Trae guardadas Del ganada El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Quien en todo se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros carros blindados Y el famoso Bueno Calma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Que aunque han de revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Ese suerte se agra Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La N15 con su tubo También en un puerto de Sion Y el HK 91 Y el famoso Bueno Calma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Que en ellos puede confiar Y aunque han de revuelta el agua No se ha sabido rajar Que en ellos puede confiar El hombre que es de valor, lo demuestra con su santo Dejen que les cuente yo, lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano, venía por mi compagüacho Los gallos ya no cantaban, pero ladraban los perros La muerte estaba citada, estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra, abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa, porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres, eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien, que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver, con el pulso y con su escuadra Música Batió aquello gatillero, pero ya estaba rodeado Música Todos talaron sus cuernos, hasta verlo acribillado Música Se fue abrazando a la muerte, porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente, los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música 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 Yo sé que me andan buscando No sé que quieran tratar, pa' que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa Música Pa' lo que gusten mandar Música Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo a mi morena Mientras voy pa' Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Música Ya la bola va rodando Dijo Rafael Palacios Música Hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos Y también a mis caballos Música Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo a mi morena Mientras voy a Guatemala Música Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Música Música Es honor hasta Chihuahua Que se escuchen estos besos De Chihuahua De Chihuahua Ringo al Paso Que está pagado el impuesto De Colorado a Montana Juan el Güero Juan el Güero Ha reglado esto Música Nunca hay que cantar Música Cuando no se ha terminado Cuando no se ha terminado El compado héroe Amel y a Dios Que dice ande con cuidado No se confíe de nadie Que nos comen Que nos comen El mandado Música Como me siento feliz Viendo correr los caballos Las carreras Las carreras y los gallos Al amarrar la alana Nuevo México querido En tus suelos Canta un gallo Música Entre brinco y trampolines Se gasta mucho dinero Pero siempre habrá ganancias Para él y sus compañeros Con fe y con perseverancia El trabajo es la primero Música La yufol ya va a tardar Llego al Dantam de Montana Así se navega este hombre Temporada tras temporada Y abajo a toda su gente Hasta osa contar la lana Música Marca el teléfono aquí Pido contestar allá Toca un conjunto No tengo Una banda sin parar Que están cantando corridos Justo de mi compaguar Música Por el ruido de la cinta Por eso lo descubrieron Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Mi tiempo hubo De correr Cuando les cayó Cuando les cayó el gobierno Música Música Ven en disparar Y tampoco en escapar ¿Quién es el jefe de todos? Que me acerca para acá Voy a hacer Voy a hacer unas preguntas Conteste con la verdad Música Desde cuando te dedicas A la gente a envenenar La cocesia Sola compras Te enriqueciste Por ahí Son tuyas Todas las armas Le pregunto El oficial Todo lo que está aquí es mío Y no culpe a los demás Con veneno mexicanos Con gringos Voy a tratar Pero si algunos la usan Yo no lo puedo evitar Música Pero al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza Solo no endereza el mundo No le ayudan Los demás Si me lleva El licenciado Con el juez Se va a arreglar Música Ya no supen Que quedaron Porque no escuche El final Pero fuimos Pero fuimos a la cárcel A un amigo Visitar Pero dijo Un celador Ese hombre Aquí no está Música 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 No soy agua No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo Con entusiasmo y valor Música Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Música Pero el trabajo que tengo Cuando los van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Música Música Me dicen Tienes botas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Música Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Música Unos quieren verme muerto Otro verme prisionero Pero es muy grande Mi Dios Música Música Vengo alineando Cabrones Que no han querido Alinearse Ni hacer Lo que ordeno yo Música Pero ay 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 Que bonita es mi tierra Pero ay 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 Que linda es su riqueza Pero ay 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 Que orgullosa estoy de ella Música Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Música Que las leyes Han cambiado Que policías Y soldados Han entrado en corrupción Música Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Música Que están estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de donde salió Música Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa No se ocupa A recepción Música Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Música 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 Con el chacá Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeo Música Al pie del gran cerro viejo Música Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Música Pero ay, ay, ay Que bonita es mi tierra Música Pero ay, ay, ay Que linda es su riqueza Música Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Música Música Señores, voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió Música El día quince de mayo Del año sesenta y cinco Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino Música Música Eran las diez de la noche Cuando a tiros se agarraron Los pelios y un talupillo Y su sangre derramaron Música Música En la casa de Rogelio El lumbillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quien era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Música Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él Es mi hermano Déjame llamarlo yo Música Música Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Música Música Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Música Música Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito, se me está yendo la vida Le piso la cola al gato, quería escuchar su maurido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuervos de chivo Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley por todos reconocido Ayudo mucho a los pobres Pensé que la vida pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos no me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer ¡Pero no conozco! ¡Pero no conozco! ¡Pero no conozco! Adiós mis padres y hermanos no me volverán a ver ¡Pero no conozco! ¡Pero no conozco! Gracias por ver el video. 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 Gracias.